Queridos amigos, queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Molindo Tangos por mi barrio. Mirá dónde estoy, estoy acá, estoy acá, como dice la milonga, de ahí rasgo la costanera, la milonga Molindo Tangos, mirá, y acá tengo el hermoso acuario municipal, una cosa de loco, ¿me entendés? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mirá qué bonito, eh, el acuario, el parque, la gente, impresionante, impresionante. Así que bueno, voy a venir por acá, estoy medio como perdido, vamos a ver por dónde, por dónde, lo veo así, a ver, a ver, a ver, a ver este señor capaz que esté. Señor, buenos días. Buenos días. Eh, ¿usted es don Daniel? Yo soy Daniel. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué dice, amigo? ¿Qué dice usted? De Molindo Tangos por mi barrio. Ah, muy bien. ¿Cómo andan? Y feliz porque estoy acá en este departamento tan bonito, tan prolífero. Muy bueno, escúcheme, es una casualidad porque andaba como medio perdido porque me habían hablado de los leones. ¿Para día están los leones? Ah, no, 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 usted se ha venido muy acá en el tiempo, yo me voy a ir más allá en el tiempo. Los leones estaban en calle Garibaldi, continuación de Garibaldi, se llama Cornelio Saavedra y había dos leones del lado de Ciudad y dos leones del lado de Guaymayer. Perfecto, perfecto. Ahora, usted acá del barrio conoce la historia. Ah, no, pero vale la pena decirle que esos leones eran de bronce y que dos de esos leones ahora están en la Alameda y dos están en la municipalidad de Guaymayer. Los he visto, por lo menos están. Están. Ahora, que suena a taquera esta, ¿eh? Sí, querido, esto tiene olor a tango, acá se mastica cultura argentina, sí, cómo no. Pues bueno, así que, bueno, acá estamos con este pequeño aparatito. Cuéntenme, cuéntenme del barrio. Yo soy allá del lado de la Medialuna, de Terro Molina. Sí, la Medialuna, viejo. Ahí nació mi viejo. Ahí se puede hablar de grandes artistas como Armando Tejada Gómez, la Negra Sosa se hizo ahí con su marido. Bueno, Guaymayer tiene una historia artística muy sabrosa, de mucha riqueza. Pero en esta zona, en esta zona donde estamos nosotros, de aquel lado de la Costa Negra, tenemos la histórica zona roja donde funcionaban boliches, cabaruti, funcionaban... Antes se les decía clubes de baile, que son los cabarets actuales. Y tenemos acá en la esquina, en Godoy Cruz, al 41, funcionaba el famoso Chantecler. ¿Chantecler? Famoso. El Chantecler. El Chantecler era un lugar de chicas que trabajaban por copas. Las chicas que fuman, decían... Las chicas que fuman. Así es un amigo mío, ¿eh? Trabajaban al copeo y esta gente estaba prácticamente excluida por el Sanjón, porque la única entrada que había a esta zona roja era en la calle Larga, que es Pedro Molina, o por la calle Garibaldi. Para aquel lado no se podía pasar de ninguna otra forma. Y venían los canyengues de la época. Los canyengues. Los canyengues de la época. Se tomaban el coche plaza. El coche plaza. O coche victoria. O coche victoria. La parada de los coches plaza estaba en la calle Godoy Cruz y San Martín. ¿Godoy Cruz y San Martín? De ciudad. Ahí se tomaban... Acá estamos en Buenos Aires y gobernador Videla. Ahí se tomaban los coches de plaza. Mi padre era uno que me contaba. Don César. Don César, mi padre. Me han hablado de mala vida, don César. Bueno, gracias, gracias. No me haga emocionar, amigo. Un churro bárbaro. Apa, no me haga emocionar. Era colega suyo, porque también era pelado. ¿Era pelado? Era pelado. Era de lo nuestro, entonces. Bueno, como les decía, mi viejo se tomaba el coche plaza. Bajaban por la calle San Martín hasta llegar a Barcala, que es la continuación de la calle Larga. Ahí caían del otro lado del San Juan e iban a visitar todas estas piringundines. Pero llegar al Chantecler era lo máximo. Qué nombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Chantecler. Sí, es un poco la apología de uno de los cabarets más importantes que había en Francia, como el Palais de Glace y todo eso. Claro. Bueno, y se escuchaba mucho tango. Era la época del tango, eran los años 40. Cuando el tango estaba en su efervescencia máxima. En su esplendor. Sí, y yo creo que mi padre adoptó esa pasión por el tango. Es más, mi viejo grabó, grabó, grabó. Sí, sí, tengo discos de mi padre que han grabado. Lo vamos a escuchar en el programa de tango de puertas abiertas. Entonces, Aragüero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo me animaría, pero hay otros tangueros que, Dios mío, que están... Un pedacito que sea. Bueno, a ver si sale algo. A ver, vamos a ver. Perdón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre tu callejón. Como un borrón pintó la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el frilo de la luna como un broche. Bueno, y hablando de tangos, a ver uno de tangos, maestro, mirá quién viene ahí. Eh, pero este es Raúl Verón. ¿Qué haces, Vela? ¿Qué haces por acá? ¿Qué está moliendo tango? Eh, ¿cómo está mi viejo? Qué alegría verte, acá está moliendo tango. Qué casualidad. ¿Una personalidad? No, no, yo en este momento me encuentro con una personalidad. ¿Sabés qué? Bueno, ya te imaginarás quién es él. ¿Quién es él? Ya me contó un pedazo de vida. Él es, bueno, él es Daniel. Daniel Agüero, un amigazo, amante de la música. Hijo de don César Agüero, el dueño de Churrico, acá, a una cuadra de acá. Lo mejor es Churro Mendoza. Lo mejor es Churro Mendoza, pero aparte de eso, las mejores personas también. Don César fue el primer auspiciante que tuve yo con 17, 18 años, cuando gané argentinísima. Él fue el que me permitió ir a grabar a Buenos Aires, con el papá de este colegio. Y él, de rancia estirpe también. Qué alegría verte, querido. Un placer. Verte también, también. Bueno. Bien acompañado. Bueno, realmente es un honor y es un privilegio y una sorpresa muy grande encontrarme con ustedes. Gente del calibre, de artistas y de seres humanos que son, que, bueno, es un momento muy emotivo para mí en este momento. Bueno, me alegro muchísimo. Un placer encontrarte también a vos, Pela. Un gusto, un gusto, realmente. Un gusto. Bueno. Y vengo caminando acá porque vos sabés, como dice Troilo, ¿quién dijo que me fui? Siempre estoy volviendo al barrio de Menasí. Siempre estoy volviendo. Y yo, esto, la costanera para mí, que soy nacido acá en la calle Montecasero, como dicen más. La cuarta. La cuarta de Fierro. Siempre vuelvo a la cuarta de Fierro. Siempre paso, Ituzango, Montecasero, Federico, Salta, Chacabuco, Maipú, Beltrán, Alberdi, Plaza Co, Plaza Pudero del Castillo. Y bueno, es algo que es más fuerte que yo. Vuelvo siempre, ¿no? Perdón, don Raúl. Sí. Usted habla del barrio, qué sé yo. Voy a hacer caradura. Sí. No sé que no es momento de cantar, pero... Barrio plateado por la luna. Rumores de mi nombre, que toda mi fortuna. Hay un fuello que resonga. En la corta de avistón. Mientras que una pebeta. Linda como una flor. Me espera coqueta, bajo la quieta luz de un farol. Barrio, 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 que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Es un dúo tipo de grandes valores. Muy bueno. Es un tipo de grandes valores. Hablando de grandes valores, el 17... Contame. De ahí vengo. Estamos coordinando el tema del Teatro Mendoza. Ese querido teatro recuperado para nuestra cultura mendocina. Y con un evento el 17 de diciembre. Falta un par de meses. Único. Porque vamos a celebrar en la Semana del Tango, el Día del Tango, el 11 de diciembre es el Día de Gardel. Pero un acontecimiento que se llama De Gardel a Piazzolla, el show, el musical. Y festeja sus 50 años con el tango, la número uno, la mejor, la más grande. María Garay viene a Mendoza. Viene a hacer el show acá. Imagínate lo que es para los tangueros, abuelos. Maravilloso. Maravilloso. Viene Néstor Rolán, está la Orquesta Seretango, Alejandro Verón. Viene Néstor Rolán, está Cucharelli, Juan Emilio Cucharelli, ese músico impresionante. Parejas de bailarines mundialistas. Valente del Rosque. Y te invito, quiero que estés también vos con Moliendo Tango el 17 de enero. Ahí estaremos. Te invito. El 17 de diciembre. Y a vos, hermano, te quiero en primera fila porque tener el honor de tener a un agüero o a la familia completa en uno de los espectáculos. No, no, no. Somos tangueros de sangre y de corazón. Aman la música todos ustedes, siempre es así. Pero somos más tangueros que otra cosa. Bueno, entonces... Estamos comprometidos y gustosos de la invitación. Muy amables. Así que ya saben, nuestros amigos los invitamos para el 17 de enero con Daniel Agüero acá, que es un churro bárbaro este tipo, con Moliendo Tango por mi barrio con el Pela Rinaldi. La cita en el Teatro Mendoza, en la calle San Juan, acá a las 21 y 30, con grandes valores del tango que vienen a cantar y con músicos mendocinos extraordinarios. Un evento único para despedir el año. Nos esperamos. Perdón, me comprometo fielmente adelante de estos dos muchachos que vamos a llevar cositas ricas para degustar en la sala del teatro. Muy bueno, por supuesto que sí. No podía faltar el sabor dulce de Churrico en cualquier vez. Bueno, yo los dejo. Yo sé que ustedes están charlando, pero no porque no tengan ganas de quedarme, sino porque tengo apuro. Tengo que encontrarme con una gente. Así que un placer ya te voy a ver en cualquier momento, Daniel. En cualquier momento, un gusto. Que Dios te bendiga y el sagrado corazón de Jesús te proteja. Pela, un placer. Un placer enorme y ya sabés, te quiero conmigo ahí en el Teatro Mendoza, el 17 de diciembre, no te olvidés. El 17 de diciembre estamos. Chau, mi hermano. Chau, mi viejo. Quedate bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Qué cosa increíble. Impresionante. Las cosas de la vida. ¿Cómo puede ser que estamos contando y hablando del tango y pasa el mejor cantor de tango que tenemos nosotros acá los mendocinos? El tango llama al tango, gracias. Ah, debe ser eso, debe ser eso. Y el cachorro que tiene este día. El Ale. El Ale. La voz de oro del tango. Papá, papá. Bueno, este es un día bendito para mí. Para mí también. Gracias por conmisión también. Un placer enorme. Gracias, Pela. Veo la fuerza que le ponés. Realmente sos un bendecido del tango. Vos también, Pela. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, Daniel. Chau, chau. Gracias, gracias.